¿Qué tal amigos? Aquí hablándoles Callador Cosmos. Si preguntan por qué me cambié el nombre, realmente es por un problema de YouTube que no deja que muchos tengan el mismo nombre. Y dado que mi nombre ya estaba ocupado, pues pasó esto, ¿no? Yendo al tema principal, después de explicar eso, aquí vengo a traerles 3 animes los cuales yo considero serán los mejores para esta temporada de verano. Ya que solo me basé en lo interesante de su manga al escogerlos. Empezamos fuerte con Kakegurú. La historia se centra en una escuela donde no importa qué tan inteligente o atlético seas, si no, qué tan bueno eres para las negociaciones y qué mejor forma de demostrarlo que con juegos de apuestas. Aquí empezamos viendo a un chico llamado Susuyo perder en una apuesta. ¿Qué pasa cuando pierdes? Bueno, aquí y en esta escuela no eres más que una mascota. Los que ganan son considerados humanos, pero si pierdes no llegarás nunca a eso. A la clase de Susuyo llega una nueva alumna transferida, llamada Yumeko, la cual es bien recibida por todos, excepto por Mari, la chica que ganó a Susuyo, la cual reta a Yumeko a un juego de piedra, papel o tijeras. Ella acepta y empieza a jugar, sin embargo Yumeko se percata de que Mari hace trampa y aún así sigue jugando. Al final, contra toda posibilidad, Yumeko la vence, invirtiendo a Mari en una mascota. Así, el juego termina con la victoria de Yumeko, la cual sale del aula, perseguida por Susuyo. Este la alcanza y le pregunta cómo fue que pudo ganar el juego. Ella le da una breve explicación y al final le dice que los juegos más interesantes son donde no solamente ganas o no solamente pierdes, sino que el azar está de por medio. No cabe duda que fue uno de los animes del cual su manga me atrapó más, por lo cual puedo estar seguro de que su adaptación al anime será muy buena. Bien, continuamos con Hajime Tenogal, una de los cuales su manga me divirtió muchísimo. Aquí tenemos a Junichi, un chico el cual es virgen y no tiene novia, y al entrar a su clase se encuentra con muchas parejas y pues obvio se siente mal. Después al ir con sus amigos, estos se quejan de lo mismo, lo que no entiendo es cómo se quejan de eso si se la pasan leyendo revistas porno y piden una novia. No entiendo cuál es su forma de pensar. A acercarse a Junichi, sus amigos le ofrecen una revista porno, él la acepta regañadientes, solo para después cometer el error de tirarla enfrente de una chica muy guapa, la cual al verla le dice que eso debería de estar en su cuarto, escondido y solamente a la vista cuando él esté solo, y le dice que él es reputinante por traerlo a la escuela, por lo cual Junichi se ve muy afectado. Sin embargo, sus amigos deciden que él debe de confesársele a esa chica, por lo cual él se pone pues muy alterado, por lo que no lo quiere hacer, pero a regañadientes, una vez más, lo obligan a hacer, pero lo que nadie, nadie se esperaba, es que él fuera aceptado por ella. Nadie se lo veía de él. Sin lugar a dudas, este será un anime del cual no me perderé un solo capítulo, ya que su humor es muy bueno, y su historia tiene mucho para dar. Ya por último tenemos a Isekaiwa Smartphone Tutamoni, Touya es un pobre chico que tuvo la mala suerte de ser asesinado por Dios a causa de un rayo, después de esto él aparece enfrente de Dios, y él le pide disculpas por haberlo matado por error. Tienen una larga conversación, en la que al final Dios le ofrece reencarnar en un mundo de fantasía, y además le da la oportunidad de llevarse algo que le pueda servir. Touya decide llevarse su smartphone, Dios, además de concederle ese deseo, le dice que puede contactarlo si tiene algún problema, a lo que Touya accede con mucha gratitud. Este anime, recordemos que viene de una novela ligera, por lo cual no tengo duda de que será muy bueno, ya que su trama será sumamente profunda, esperemos saberlo, yo creo que será uno de los mejores de esta temporada. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, si te gustó el video suscríbete a este canal, y deja tu buen like, ya que eso me inspira para seguir haciendo esta clase de videos, si crees que me faltó algún anime por nombrar, ponmelo aquí en la caja de comentarios, además de que si aún no sabes que animes se estrenarán en esta temporada, te invito a que veas mi video, Animes Temporada Verano 2017, sé que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video, y que el cosmos te acompañe.